Oh, 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 eh, oh, 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 eh, oh Algo suena en mí, algo suena en voz, oh, oh Es tan distinto y fantástico Suena distinto, baila tu corazón, oh, oh Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música Me diga que estoy buscando Buscando en mí